Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Vuelvo a todos tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que moja mi mano Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Lo que te escondes y huyes de mi encuentro Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Que terriblemente asunto es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido